El presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, Distrito Durango José Luis Aguilar y la Coordinadora General de MéxicoMinero.org, Esther Arzate Huitrón, anunciaron los eventos Expo México Minero Durango 2022 y el Séptimo Congreso de Minería Durango 2022, que tienen como objetivo dar a conocer la importancia de la minería en el desarrollo y progreso del país. El Séptimo Congreso de Minería Durango 2022 se efectuará del 24 al 26 de agosto en el Centro Cultural y de Convenciones Bicentenarios. Será inaugurado por el gobernador de Durango José Rosas Aispuro Torres y contará con un curso precongreso, conferencias magistrales y técnicas relacionadas con temas de geología, minería, metalurgia, medio ambiente y legislación del sector. En paralelo se estará organizando también la sexta feria de rocas, fósiles y minerales.